El nuevo capítulo de The Promised Neverland ya se estrenó y nos revela la situación actual del mundo, así como los planes que tienen Emma y los demás. El episodio empieza justo en donde nos quedamos en el anterior, es decir, después de que Emma y Rai se dieran cuenta de que quienes los habían salvado eran en realidad demonios, cuestionándolos sobre la razón por la cual los salvaron. En ese momento aparece el demonio que había salvado a Rai y a Emma le hace sentido la frase de que ya habían terminado de preparar la cena, por lo que de inmediato va a buscar a los demás. Pero todo cambia cuando se dan cuenta de que en realidad todo el grupo se encuentra bien. Para calmar la situación y aclarar las cosas, los demonios se presentan. Su nombre son Mujica, la de cabello morado, y Sonju, el de pelo rojo, dejándoles en claro que ellos no tienen ninguna intención de comerlos o algo por el estilo. Aquí nos enteramos de que el grupo ya había convivido antes con ellos, pero hay algo que me llama la atención. Se supone que Mujica los estaba llevando hacia el lado contrario a donde Emma corrió y se encontró al grupo, entonces, a donde los estaba llevando. Porque de hecho, la cena fue preparada por ellos, pero los estaban llevando en dirección contraria. La confianza termina por asentarse cuando Emma y Rai observan cómo los demonios son agradecidos antes de comer. Luego de que todos se duerman, Emma y Rai deciden aclarar sus dudas con Sonju, en donde primero le preguntan cuál es la razón por la que ellos no comen humanos. Sonju les deja en claro que ni él ni Mujica lo hacen porque no va de acuerdo a sus creencias o religión. Comen cualquier otra cosa menos carne humana. Rai empieza preguntándole qué le pasó al mundo hace 30 años. La razón de hacer esta pregunta es porque ellos creen que después del 2015 todo el mundo cambió. Esto es debido a que el libro de William Minerva estaba escrito en el 2015 y ellos creen que a partir de esa fecha todo el mundo dejó de funcionar como comúnmente lo hacían. Sonju les dice que en realidad nada ha cambiado en el mundo, al menos desde hace mil años. Todo sigue igual. De hecho, Rai se percata de que entonces podrían estar en otro año que no fuera el 2046. Pero Sonju le aclara que en efecto se encuentran en ese año debido a que él vio un calendario humano que apuntaba esa fecha. El demonio les aclara que antes existía un mundo muy vasto en donde había muchos humanos y los demonios los cazaban y comían. Lo que da a entender que los demonios han existido desde siempre entonces. Había humanos que se rendían pero hubo otros que empezaron a cazarlos. Los problemas empezaron porque los humanos cazaban más demonios, por lo que poco a poco empezaron a resentirse. Lo que empezó a causar tensión entre estas dos razas. Es por eso que los humanos propusieron una solución. Que los demonios ya no volvieran a cazar seres humanos. Ese acuerdo dividió el mundo en dos, es decir, en el mismo mundo, o sea, la tierra. Existe un lado para los demonios y un lado para los humanos. Entonces, ¿por qué crían humanos? La respuesta es sencilla. Los humanos que propusieron el acuerdo fueron tributos para los demonios. Y como ellos sabían que ya no iban a poder cazar, mejor decidieron empezar a producirlos como ganado y de ahí viene todo el tema de las granjas. Es así como ha funcionado el mundo desde hace mil años. Nuestros protagonistas se encuentran del lado de los demonios, además de que existe un gran inconveniente. Nadie ha cruzado entre lado y lado del mundo. Por lo que parece imposible que Emma y los demás puedan llegar a la parte humana del mundo. Al enterarse de toda la verdad, nuestros protagonistas se alegran debido a que a pesar de que sea el peor escenario, aún hay esperanza para sobrevivir. Es así como empieza su travesía para poder salir del bosque y por fin reunirse con Minerva. Rai y Emma deciden informarles a los demás sobre lo que ocurre en realidad con el mundo. Todos se ponen la capa de héroe y dicen que lo mejor es salvar a los demás niños. Pero deciden primero enfocarse en salir ellos del bosque, ya que su escape fue muy difícil y por el momento salvar a más gente resulta imposible. Ya que ni siquiera ellos se encuentran fuera de peligro aún. El plan se ve obligado a cambiar debido a que si siguen hacia el sureste terminarían en territorio salvaje. Por lo que lo más conveniente es ir hacia el norte para después bajar por afuera del bosque, ya que así se encontrarían libres de peligro. Vemos al grupo evolucionar debido a que aunque parezca que Emma y Rai son los únicos líderes, en realidad todos los demás son capaces también. Gilda regaña a Emma sobre que se cortó la oreja a pesar de que no estaba en el plan. Y que nunca les dijo nada sobre su estado de salud y se desmayó. Mientras que los demás regañan a Rai por hacerse el valiente y haber intentado ser un cebo para los demonios cazadores. Ya que si no hubiera sido porque era carne de calidad, lo hubieran matado en cuanto tuvieron oportunidad. Sonjo y Mujica deciden enseñarles al grupo habilidades básicas para sobrevivir en el bosque. Debido a que llegar a su destino les tomara casi una semana y sus provisiones no van a alcanzar. Emma va con Sonjo para explorar la zona, pero la de pelo naranja le dice que lo que en realidad quiere hacer es cazar a un ser vivo y prepararlo. Para que así pueda ser aún más de utilidad. Con todo y dudas, la de pelo naranja dispara la flecha y mata a un ave. Aquí viene una de las partes más interesantes del episodio. Vemos la utilidad que tenía la famosa flor medio gris medio blanca que habíamos visto en la temporada anterior. Todo es parte del gubna. Se inserta en la víctima y si la hierba florece, es decir, se vuelve roja, es porque los dioses aceptaron que te comas esa comida. Pero también sirve para drenar la sangre de la víctima y así conservarla por más tiempo. Al final, Emma vuelve con Sonjo a donde se encuentran los demás. Y vemos que la mirada de Emma ya no es tan alegre debido a todo lo que ocurrió antes. Y pues así termina este segundo episodio de The Promised Neverland. El cual nos deja en claro que veremos a nuestros protagonistas enfrentarse a más peligros. Ya que salir del bosque no es tan sencillo. Recuerda que estos videos solo están hechos con la información del anime. No he leído el manga y no pienso hacerlo. Así que si vas a dejar un spoiler, deja una advertencia. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.